Tras más de año y medio, el palenque de la Feria Tepatitlán abrió sus puertas para recibir a una de las comediantes más importantes del momento, la India Yuridia, en donde además, previo a su participación, también estuvo Freddy García, el arremedador. Fue minutos después de las 9 de la noche, cuando llegó el momento de la India Yuridia, quien al principio, tuvo problemas con el audio, por lo que regresó al camerino, en lo que se solucionaba el problema. Después de esto, regresó al redondel, a su estilo ofreciendo una disculpa por las fallas. A lo largo de casi dos horas, la comediante hizo reír de inicio a fin a los presentes, hablando de todo tipo de situaciones que se viven en el matrimonio, sin dejar pasar a su adorado Rigoberto. Al finalizar el show, la India Yuridia ofreció una conferencia a los medios de comunicación que se dieron cita, en donde compartió su emoción de haberse presentado en este lugar, y de regresar a las presentaciones, destacando que al inicio de su carrera, no era muy bien recibida, pero con el paso del tiempo, se fue ganando el cariño de la gente. Estoy contenta, ahora sí que me siento contenta de regresar, no nomás a todos los lugares, porque después de más de año y medio de no trabajar en ningún escenario, pues regresar, ahora sí que donde me pongan estoy más que contenta, y con la gente desde Patinclán más, porque al principio, en mis inicios, no fui muy bien recibida por estas tierras, y que ahorita ya por fin me han agarrado cariño, pues más que agradecido. La comediante compartió la admiración que le tiene a María Elena Velasco, la India María, de lo que es para ella, hoy en día, las redes sociales, y si se considera, como una estrella. Yo me inspiré, porque yo siempre he admirado a la señora María Elena Velasco, la India María, entonces todo este vestuario es algo parecido a lo que yo utilizaba, que es lo más agua, pero yo quise darle un toque, y a mí como soy más de garigoleado, no tanto colores lisos, pues dije, pues vamos a aprovechar ahorita todas las telas que están sacando, lo novedoso, y pues así, ahora sí que nada más fluido. Las redes sociales para mí ha sido una ventanota al mundo, la verdad, porque mucha gente piensa que yo nací hace 5 o 6 años, que se hizo viral la rutina de la carne asada, pero yo tengo 24 años de carrera, y hasta que no llegaron las redes sociales, porque la gente me pudo conocer y saber de mí, allá en Monterrey sí soy muy conocida, pero acá apenas estamos picando piedra, y pues muy contenta, hay que aprovechar la tecnología, aprovechar lo que Dios nos da. Yo creo que estrella no soy, más bien yo soy una mujer, como cualquiera, que simplemente trató de hablar, de decir, de no quedarse callada, entonces yo creo que el día que ya me la crea yo, que soy la estrella y que el ícone, que usted sabe que, se me fue el piso, y allí es donde vienen las picadas, y es donde se cae la carrera de cualquiera, entonces hay que tener las patas bien amacizadas en la tierra, y también duermo, hago el baño, y hago corajes como sea, eso siempre lo tengo aquí, y cuando quiero perder piso, nada más volteo, me acuerdo de cómo empecé, y ahí me vuelvo a fundir otra vez el piso, nunca lo pienso perder, es decir, Dios me lo permite, y sobre todo la gente, que no hay libertad, dicen a nadie, o sea, todos somos humanos y se acabó. Reportó Edgar Rayo Villalbazo.